Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal, pues les traigo videazo chicos, literal videazo chicos, la Tai 19 ha sido bufiada y la hemos convertido en una de las más metas de esta nueva temporada mira a continuación la partidaza que les voy a dejar y disfrútala, porque esta arma y esta clase te hará volar la cabeza y... comienzan los primeros 15 minutos de aporte mas hermoso del mundo chicos, solo ven su squad, blackout, probando la nueva update, y si, con ella, la Tai 19 bufiada madre mía, ya hay gente en el avión, dando lada, vamos a caer a... dios mio, pero que es esto y esta pila de gente que viene a zone obra te aparcaremos zone obra si, lo haremos si tu quieres que yo te aparque también ven a zone obra te aparcare somos un gran equipo para aparcar ay ay ven acá ven acá que tengo mi strike ven acá que 47 a ver quien quiere coger piña eh como ese que se llama piña a ver a que le voy a dar piña el primero que pida digan piña y yo le doy jaja como me gusta esta arma grande y gorda loco la MG 42 te lo gustó eh me encanta el chico lo siento de verdad es hermosa uh madre mía oye aquí no cayó nadie o que? me voy, me voy, me piro a dios y me voy echando ya y aquí hay un men haciendo ser loco eh ven acá parqueo mi moto aquí y te voy a dar tras tras ven acá y el men ah lo veo eh se tiene a la derecha pero creo que un muco a ver somebody here a la bestia lópez pero que paso ahí hermano oye esta se metió aquí en el medio hello daly madre mía loco oye esta rompiendo rápido eh bueno es que la time siempre ha roto ven acá hello daly coño si como que pido un poco de daño a distancia eh ven acá hello daly 20-19 es bastante rápida pero siento como que de verdad le bufiaron lo que era el apuntado es decir apunto un poco más rápido tiene un mejor incremento lo que es en control de retroceso pero no se notó como que a distancia está ven acá ven acá ven acá ven acá 26 de daño 26 de daño lo que siento que en la que a distancia va pendiendo un poco su daño pero de mili madre mía lo que revienta ya llegó un helicóptero ven donde esta el men del helicóptero y el del avionato también y ven acá y ven acá el renacer el renacer el arato puede ser mismo ven acá pero voy a enseñar bueno ah porque te vas a hacer el loco te vas a esconder de mi ven acá y vengo a fallar porque wey el señor de los techos son mitad hombre mitad bueno este tipo que tiene el avion se tiró no está en los alivios de los alivios de los delitos del helicóptero y de cariño y heja toma la pinta mira hay un men aquí abajo un men o una mena en los alivios de los alivios de los delitos del... uy una piña una piña de paco del mar ¡Con despoca! esa piña que quiere que se le da en los alivios de los alivios de los alivios de los delitos delitos del ruido de cariño del guad Lo que estoy revisando con la talleta, eh Lo que estoy Y tú que haces, ven acá A la bestia A la bestia Ven acá que te quiero dar unos consejos Y tú que haces ahí atrás No, yo pensé que lo había matado Pensé que lo había matado Bueno, dice No, güey Pensé que lo había matado con ese tiro en el cabezón, güey Uy, las partidas están intensísimas Me gustan, me gustan, güey Uff, venga, 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 venga a por mí Venga, venga a por mí Uy, ven acá Ven acá, ven acá Ven acá, ven acá A la bestia Opa, venga ha ido Vieja Bien tú Me gusta, me gusta, me gusta A ver, somebody here Eh Star Venga ¿No quieres venir? ¿No quieres hablar conmigo? Te doy la huerte entonces Para que te hagas el papi Dios, no tengo ni balas Espérame Ahí están hablando Bueno, estás riendo es raro ver a la gente que están en caja riéndose en serio es raro qué bueno que se disfrutan el juego coño chico un minuto un minuto recuerde si es esp baratos seguro y rápido en 8 no se lo pierda el link en la descripción no te lo pierda way a ver son barijero oye amigo porque me quieras detrás trapo detrás ver acá hermano me voy me voy pero qué he hecho yo pero qué he hecho en river town un que gesto cajata o que esto loco pero que lo que de verdad es seguir ya cada vez que me falla de verdad me da ganas de hacerme en la que yo de verdad por qué no le doy wey de verdad porque no le doy hicieron franca son la espalda bien súper claro monta te dale monta te quiero esperar monta te voy a esperar monta te voy a esperar todo quitar y poner mira porque esto no tiene optimización pulmonar como para esperarlo monta ya no 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 le falle el tiro que iba a dar al cabezón el guerrero caja pero que es esto loco pero que he hecho yo aquí wey pero que este fue de caja down madre mía el pueblo de las cajas y verme aquí devuelta en zona de obra y no encuentro el cual que me queda completa todavía madre mía todo el mundo se ha eliminado y yo aquí en zona de obra esperando milagro no sé a ver si me caen como un delivery cáiganme los cuatro por dios nada mentira me caen los cuatro es que hay una separadito que después vienen 18 carros 40 motos y tengo que correr por favor los voy a ir a buscar los voy a ir a buscar a ver me queda un squad completamente viva así que va a estar difícil la pelea finales va a estar difícil esta pelea final pero tengo la type y si tengo la type ya tú sabes madre mía mitad y no me dais de drop ya saben chicos que soy amante la type pero bueno bueno está que revienta mucho es chico no sé si está por arriba la loma de quieta se vendrá por aquí no se puede venir por la izquierda o no se puede esta loma o por allá atrás hoy viene por allá atrás hoy viene un bebé en moto viene un bebé en moto y viene por el bebé no no lo vengo por el bebé hermano no ay viniste solo dale ven 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 estoy yo solito aquí ven ven estoy yo ven ven vamos a pelear estoy yo solito ven ven dale ven bájate ven ven que te voy a enseñar cuántos piñazos que ven en un saco ven acá papi ven dónde estás no vas a aparecer hay con strike exceso ven acá ven ven ser donio ven acá el óleo me va a tomar toda la altura de la turista cariño abarcao bien para que te hagas el de venir solo para que te hagas uy mira el otro viento viento que le hicieron mal la hicieron mal por venir de desesperado solito por venir de desesperado solito me quedan dos me quedan dos también uy esto es de la derecha ven buenos días señor le fallé buenos días señor le fallé buenos días señor viento me queda uno me queda el otro eh del ghost el del ghost ven acá que yo te quiero dar y no consejos te quiero dar y no consejos donde estarás donde estarás migoncito donde si supiera donde estás pero con esa habilidad nunca me voy a enterar ven acá me voy a enterar lo mejor que se puede tener lo veo lo veo lo veo ven acá se veía la silueta del poder la silueta del poder se ve ven acá ven ven acá ¿dónde está? ven ¿te quieres ir por aquí? me voy a encerrar como un ratoncito como un ratoncito tú estás en mi terreno ven cae en la trampa cae en la trampa me voy para atrás ven acá me veo ven ven acá ven acá ven acá ven acá voy para arriba a ver si le da la espalda uy que bien se está cubriendo Dios que bien se está cubriendo loco uy ese escopetero de aquí no me bajas de aquí no me bajas ese escopetero escopetero madre mía chico va a ser difícil para entrar este ser este tiro que se me fue yo lo que tenía quería tirar quería tirar quería tirar la granada de humo güey ven acá ven se fue por la derecha se fue por la derecha voy para atrás hombre ahí derecha izquierda derecha chau chau